Hoy estamos en otro video, recuerden que estoy haciendo muchos videos ahora Vamos a tocar de subir de nivel Ahora, miren lo que vamos a hacer Vamos a esperar un rato Acá, pues miren Me escribieron en los comentarios Que necesito hacer una pregunta Necesito decir de que país soy Alguien me lo escribió, no sé Que no decía el nombre Quien lo escribió, no sé quien lo escribió Quien se que haga la pregunta que ve en mi canal Estoy haciendo otro video ahora Miren Tengo que matar a todos los zombies Me voy para acá Para que no me tire su martillo Ahora ven Ahora voy a poner otro cerebro acá Para que estos salgan Me voy a salir Para que no me pegue con su martillo Eso me marea Si ellos se van por los arbustos Pues no los voy a poder atropar Si no los puedo atropar No voy a poder vencer el boss Que el boss es el que Me ha costado años en ver Como vencerlo en un video Lo vencí una vez Quiero hacerlo otra vez Y a mostrárselos Estoy también Tengo otro mundo Que este es un desierto No lo topé No lo topé Lo topaba Ya pasaron Bueno Bueno pues tal vez mañana Siga haciendo el video Pero voy a seguir por hoy Miren Ahí está Por ahora Así es como se va Vamos a pasar en el mundo desierto Vamos a tratar de atrapar a los rojos Ahora miren Ahora miren Con un cerebro acá Me voy para acá Tal vez me parezco unos rojos Que son los pequeñitos No son comunes por ahora Porque soy de otro nivel Ahora ven Los rojos son como los púrpuras Solo que los rojos tienen jetpacks Mechinas jets Para los que no saben inglés Adiós Yo sé que este video fue muy corto Ahora miren Voy a jugar otro juego por ahora Ahora Adiós Pero